Mi nombre es Fernando Cuevas, tengo 25 años y soy del estado de Chiapas. Ahorita en el movimiento he estado visitando algunos estados de la república promoviendo la reforma eléctrica del presidente de la república. Antes de esto estuvimos promoviendo el juicio de expresidentes, pero las invitaciones han llovido y es una labor muy bonita la que hacemos algunos jóvenes. Yo estoy en el movimiento desde siempre. El obradorismo inicia en la Ciudad de México en el desafuero, porque generalmente los grandes movimientos inician cuando el movimiento es atacado, en este caso el líder que estaba siendo atacado. Pero en el sur el obradorismo tiene un antecedente mayor, que es cuando Andrés Manuel era candidato a la gobernatura, es el éxodo por la democracia que hizo desde Villahermosa, Tabasco, caminando a la Ciudad de México, en el que estuvieron mis abuelos, mis padres. Yo tengo conciencia política de lo que pasaba desde siempre, de manera muy lejana, pero en general desde el 2006 es donde nos sumamos a este caminar del presidente. Ese video que se hizo viral, donde nos dio una voz, porque a partir de ese video empecé a sacar más contenido, y lo empezaron a escuchar y empezó a ser bien aceptado. Ese video lo hice porque sentí una ofensa de cómo Ricardo Anaya caminaba en las casas, que era mi casa, que era nuestra casa, la casa de la tía, la casa del vecino, que era una casa tan familiar a nosotros, y cómo lo narraba como si estuviera grabando un documental de alguna tribu, y así lo dije en el video, ¿no? De alguna tribu del Amazonas, o sea, como si nos mirara para abajo, y lo peor, pues que culpaba a este gobierno de una realidad que viene arrastrando por muchas décadas. Entonces, a veces uno cree que lo que piensa es personal, sin darse cuenta que lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo. Y ese video, pues, tuvo mucha identificación con la gente, y desde entonces hemos estado muy presentes en las redes sociales. Lo que pasó después, primero no me di cuenta yo del alcance, ¿no? Yo lo subí con un poco de pena porque, pues, soy de un pueblo de 30 mil personas, entonces yo decía, pues, lo van a ver mis amigos y van a decir, pues, Fernando le está hablando una pared, ¿no? Porque es una persona de un nivel político muy alto, porque yo era grillero, como le dicen, ¿no? Yo ya había hecho videos para los políticos locales, pero no me quise resistir a hacer este video para Ricardo Anaya. Entonces, recuerdo que lo subí con un poco de pena, y yo tengo, yo era lector, soy lector de la revista Proceso desde siempre. Fui muy amante de lo que escribía Julio Scherer, entre otros escritores de hace unos años, ¿no? Entonces, tengo la página de Proceso como ver primero en Facebook, y un día, como a la semana de haberlo subido, aparece mi cara. Y yo dije, ¿qué pasó? Y yo pensé que me había metido en algún problema, pero no, resulta que el video se había hecho viral en Twitter, gracias a la compañera Camila, que la acabo de conocer hace un mes, y me dijo, hola, yo fui el que te hice viral. Muchas gracias, porque gracias a ti, pues ya puedo comentar algo, y tiene alguna relevancia, ¿no? La opinión ha salido en algunos medios, Proceso, Regeneración, el Imparcial, varios medios, tanto partidistas como imparciales, que es la forma más directa de ser de derecha, y, pues bueno, muy agradecido por la respuesta. Yo empecé a caminar después del video con el hoy diputado Joaquín Sabado Alba. Él es una persona que me ha ayudado mucho en este caminar, y a través de él he conocido a más personas. Y empezaron a caer las invitaciones, algo muy sorprendente, que es la aceptación inmerecida, porque, mira, yo soy consciente de que el activismo que yo he hecho en mi pueblo es un grano de arena, literalmente, en comparación con el activismo que he conocido de gente que se ha dedicado a la lucha de manera muy fuerte. Yo conocí hace poco a una señora en Xochimilco, que su trabajo ha sido muy grande, y lo que yo he hecho a través del internet ha sido un esfuerzo mínimo. Entonces, sé que hay héroes anónimos que han hecho más. Entonces, lo mínimo que puedo hacer, en agradecimiento a la suerte de la aceptación, pues es estar a la altura, porque no vaya a ser que uno tiene esa aceptación y luego se andan pasando del otro lado, porque las ofertas llueven. Llueven las ofertas de la oposición, pero yo siempre he dicho que, bueno, alguna vez lo dijo el presidente con estas palabras, cuando uno se vende, pierde hasta la creatividad. Entonces, yo estoy seguro que si traicionamos nuestros ideales, perdemos todo, todo nuestro feeling, nuestra creatividad y la aceptación. Entonces, estoy bien en la izquierda. Mira, yo creo que algo que me ha servido a mí es dejar un poco el discurso político tradicional, y empezar a usar el lenguaje que usamos las personas generalmente. Yo creo que cuando uno está con sus padres no dice, señoras y señores, uno habla con sus padres de una manera muy fraterna. Entonces, ese lenguaje es el que me ha ayudado y ha ayudado a varios a pasar el mensaje de manera correcta. Si algo se ganó con la cuarta transformación es llamar a las cosas por su nombre. Y yo creo que al decir ratero al ratero, con esas palabras, estamos mandando el mensaje de manera más directa y un lenguaje muy sencillo. Entonces, no hay un solo argumento con el que alguien pueda defender la reforma energética de Peña Nieto. No hay un solo argumento. Yo algo que le comento a la gente es que si no se aprueba la reforma eléctrica del presidente, nos va a cargar la chingada en general, y la crisis no va a distinguir colores. Así que por muy prianista que seas en tu ejido, en tu pueblo, en tu ciudad, te va a llegar el recibo car. Entonces, es algo que les comparto. La crisis no va a distinguir partidos, nos va a agarrar en general. Es momento de ponernos de lado, no precisamente de Morena, de la coalición, de México. Precisamente con la reforma eléctrica en Chiapas ha habido un impacto fuerte porque ahí contamos con cuatro hidroeléctricas. Yo vivo cerca de la hidroeléctrica de Chicoacén. Esa hidroeléctrica tiene la capacidad de producir energía limpia, que no produce dióxido de carbono a la atmósfera, para 5.200.000 casas. Pero de las ocho turbinas que tiene, nada más funcionan dos. ¿Por qué la reforma energética de Peña dice que nuestra energía no es limpia? ¿Por qué? Porque sí. Porque cuando alguien roba no tiene argumento. Yo siempre comento de que hagamos el esfuerzo de imaginar el triste escenario de que encontramos a alguien robando nuestra casa, un conocido. ¿Qué nos va a decir? No hay un solo argumento cuando alguien está robando. Entonces, sin argumentos, no califican a la energía hidroeléctrica como limpia cuando sí lo es. Entonces, de aprobarse esta reforma, pues vamos a producir el 100% de la capacidad de esas hidroeléctricas, producir energía limpia. Y aparte, en esa reforma vino una inversión de mil millones de pesos a las hidroeléctricas, de Chiapas nada más. Entonces, ha pegado muy fuerte esa información. Es un Estado que ha recibido mucho de la Cuarta Transformación, desde los programas sociales, el Tren Maya, y en general todo lo que ha hecho el presidente nos ha caído como agua en el desierto. Yo lo digo fuertemente, lo grito, el sur también existe. Y creo que estos días, estos años, ha sido muy evidente su existencia. Mira, Chiapas es de los estados más pobres, con Guerrero y Oaxaca. Entonces, ni para el norte, ni al lado. Es un Estado muy pobre. Yo ganaba 400 pesos semanales en una fábrica. Entonces, eso es algo que yo no me daba cuenta de lo mísero que era. Y en general, en los mejores tiempos de Peña, el salario mínimo estaba en 80 pesos. En los mejores tiempos. Con esto, pues un padre de familia o madre de familia tenía que dar educación, tenía que dar alimento, entretenimiento, cubrir gastos médicos de una familia. Pues evidentemente no alcanzaba. Entonces, que haya llegado la Cuarta Transformación con los programas sociales, que haya subido el salario mínimo de 80, 180 pesos, pues es algo que impactó demasiado. La Cuarta Transformación era algo que si no venía, lo íbamos a inventar porque era exageradamente necesario.